Me llevo tiempo, ya respeta, mi libreta está gastada Seis años en espera, dime quién no tiene ganas de petar con mierda Salida del alma, arrasar tu mentalidad hasta que ya no quede nada de ti Dejarte go, sí, choco como roca contra el beat Como pocos brillo como focos de Montjuic Sois la sombra de mi obra, a mí me sobra orgullo Lanzo combos, dejo a tontos rotos sobre bombos, solo fluyo Más grande que nunca me escuchan y se suicidan Cada rima les desnuka hasta que sus cabezas giran, respiran rap Se fueron de mi edén, bien, no tengo reparo al verlos más solos que un faro Que les den, quién, yo, sudo mi camiseta, cierro la treta Disparo palabras a través de esta metralleta vocal Repleta de vendetta y su final es clavar letras como bayonetas en mi guerra mundial Verras no me representan, tampoco a mi pasión Y ni la crítica más mala da paso a la rendición Es daros la razón, crearos una ilusión, abrir mi boca y cerrar otras mi mayor satisfacción ¿Ves? Tanto interés pues, aquí me tenéis, criticáis ya que sabéis Casi un más que el Opus Dei detrás de ese mic Elegí una vida tan decisiva como el strike que da la liga a los Florida Mira, abrí mis alas y a malas bocas callé, libre batalla sobre las palabras que plasmé Y sé que no fallé al que confió y no me vio como uno más, al que desconfió Pueden darle por detrás, mil veces más que antes creo en mí Pulí mis frases, las dejé con más quilates que un rubí Vi mi camino y lo seguí, no me escondí, escribí todo lo que viví No fue porque sí, ser MC es lo que elegí En mis venas sentí la droga, ni LSD, ni crack, ni anfeta, ni coca Solo rap, para el que le inquieta la verdad Esta es mi maqueta, basada en mi handicap ¡Suscríbete al canal!